Hay momentos que muere la vida y te duele saber que se fue El pasado persigue tus días, es difícil volver a nacer Sin embargo en la noche de un día, unos ojos te besan la piel Y se aleja la melancolía y la luna se asoma otra vez Así llegó tu corazón, así se fue todo el dolor Así nació una historia de amor, la historia de nuestro amor Yo por ti nací de nuevo, yo por ti estoy viviendo Yo por ti he vuelto a ser lo que soy, con esta historia de amor Yo por ti me moriría, yo por ti cambié mi vida Yo por ti he vuelto a ser lo que soy, con esta historia de amor Así llegó tu corazón, así se fue todo el dolor Así nació una historia de amor, la historia de nuestro amor Yo por ti nací de nuevo, yo por ti estoy viviendo Yo por ti he vuelto a ser lo que soy, con esta historia de amor Yo por ti he vuelto a ser lo que soy, con esta historia de amor Yo por ti me moriría, yo por ti cambié mi vida Yo por ti he vuelto a ser lo que soy, con esta historia de amor Yo por ti he vuelto a ser lo que soy, con esta historia de amor